Otro hecho grave se presentó cerca al estadio El Campín de Bogotá, donde supuestos hinchas de Santa Fe atacaron un bus con hinchas de un equipo peruano y provocaron graves daños que dejaron personas lesionadas. Eduard Porra, nuestro ojo de la noche, estuvo ahí muy presente y no se dan los detalles de esta historia. ¿Qué fue lo que pasó, Eduard? Andrés, ocurrió a las 8 en punto de la noche, el partido ni siquiera había iniciado, cuando de pronto un bus sentido sur-norte lleva a algunos hinchas del equipo universitario del Perú. De inmediato, las personas que estaban en la externa, en realidad era un grupo nomás de hinchas del Santa Fe, se percatan de lo ocurrido, sacan palos y piedras, no se sabe de dónde. Lo cierto es que destruyen ese vehículo, la Policía Nacional llega, rescata a los hinchas peruanos y vean ustedes mismos lo ocurrido en inmediaciones del estadio El Campín. Intolerancia, todos ellos son hinchas del equipo universitario del Perú, que anoche jugó la Copa Suramericana en el estadio El Campín contra el Santa Fe. Frente a la mirada, decenas de conductores y peatones que transitaban por la carrera 30 con calle 56, un grupo de jóvenes que vestía camisetas del equipo cardenal, atacó el bus donde se transportaban los aficionados peruanos. Con piedras y palos destruyeron los vidrios y las puertas del bus, dejando heridas a cinco personas. Vamos a denunciar esto, tranquilos, los vamos a denunciar. Un grupo de policías rescató el vehículo que transportaba a los hinchas peruanos para ponerlos a salvo en el costado norte del escenario deportivo. Dicen las autoridades que las heridas fueron menores y por eso la atención la realizó el personal médico del Campín. Sobre la carrera 30 con calle 56 quedó el rastro del brutal ataque de los barristas. Cinco personas al parecer lesionadas trasladadas a diferentes centros asistenciales. La Policía Nacional adelanta las investigaciones judiciales, la recolección de videos, de fotografías, de denuncias, con el fin de identificar, individualizar y capturar a los responsables de este hecho de intolerancia social. Gracias a un seguimiento oportuno de los policías con las mismas cámaras de seguridad, uno de los presuntos responsables fue detenido a la mitad del partido. El joven agresor será judicializado y dicen que será castigado hasta cinco años sin ingreso al Campín. Los heridos del equipo universitario se recuperan de sus lesiones luego de la mala experiencia vivida en Bogotá a manos de un grupo de desadaptados.